Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Muy buenas tardes a los que ya están en la sala. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Jennifer y Sonia. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan nuestros demás compañeros. Ok. Bueno. No sé si los que ya están conectados o conectados a este han tenido algún problema con algún alguno de las tareas o de los ejercicios dejados en clase. ¿Nadie? ¿Nadie? No. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola Elizabeth, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase. Les voy a compartir pantalla. ¿Verdad? Este. ¿Cómo se llama? Lo que sería para poder iniciar la clase y vamos a tener una pequeña actividad. Ok. Muy bien, vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla de presentación? Sí. Ok, excelente. Muy bien. Hablamos nueve en la sala. Me hubiera gustado que hubieran estado la mayoría porque por lo menos vamos a son de doce a quince participantes. Pero bueno, entre más haya, pues se pone más divertido, pero al más no haber, pues vamos a comenzar. Bueno, primero, antes que nada, vamos a ver el tema de hoy. Hoy es la sesión cuatro, o sea, es la clase número cuatro, ¿verdad? Y el tema que vamos a desarrollar hoy es el método del portapapeles. Sí. Ajá. Vamos a ver. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ok. Y el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos del portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Miren. Ok. Estamos. Vamos. Bueno, entonces, en este caso. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. En este momento yo les estoy colocando un enlace a una página que se llama Menti. Menti. Lo están viendo en este momento. Sí. Quiero que por favor accedan a ese. A ese. A esa página, por favor. Sí. Me avisen todos que ya están en esa página. ¿A dónde mandó el enlace? Al chat. Al chat de Zoom. Aquí en Zoom. Ah, yo lo tengo en en dispositivo diferente. Lo puede mandar al de Excel. Al grupo de WhatsApp, dice usted. Sí. Ok. Ahorita lo mando. Sí, es que lo que pasa es que si abro Zoom en la computadora, se me ofrece a todo. Entonces. Sí, sí, sí. Tengo que tenerlo. Vaya, ya lo mandé al grupo de WhatsApp. Vale, entonces. La indicación es la siguiente. Ingresen. A ese enlace, por favor. Y ahí hay una. ¿Cómo se llama? Hay una. Les va a aparecer algo así como lo que voy a poner a continuación. Les hace una pregunta. ¿Cómo te encuentras hoy? Y tiene tres espacios para poner ya sea una palabra o una o una frase que identifique cómo se encuentra hoy. Puede usar una, dos o hasta las tres espacios que tiene ahí. Hagámoslo, por favor. Ahorita vemos siete personas. Se nos salió uno, pero bueno. Veamos. Entremos, entremos, por favor. Al enlace y escriba cómo se siente el día de hoy. Uy, ahí dicen harto, cansado, estresado. Oh, quién será. También tenemos alguien que dice que está tranquila, cansada, pero abrumada. Dice, muy bien. Ya tenemos tres. Y me esperan ahí en la página. La página web no la vaya a cerrar, por favor. Sí. Veamos. Ya están cuatro personas. Por ahí tengo ahí con hambre. Dice, sí, ya, ya hace hambre, ¿verdad? Ya a esta hora de la tarde, pues. Ya se anda buscando el pollito. Sí, correcto. Cuando usted le haya dado las tres palabras, Sonia le da a enviar y me espera en esa página. Ok, ya tenemos cinco, seis. Buenas tardes. Buenas tardes. Me tardé unos minutos tarde porque estaba en una reunión. Tenemos que ingresar dónde, perdón, que estoy viendo que estamos ingresando a una página. Sí, ahí está la página en el chat, tanto de WhatsApp como ahorita en el Zoom. Se los acaba de colocar. Ok. Entonces le va a aparecer esta ventana y usted va a poner, me siento aquí, me siento allá, me soy, me está, ¿verdad? Y luego después de que haya llenado los tres casillas, le da clic en enviar y me espera en esa página. Ok. De acuerdo. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a ver qué tanto se recuerdan. Este es un examen rápido de tres preguntitas, ¿sí? Mente y meter es una herramienta que nos va a ayudar a, en este momento, a mí me va a ayudar a identificar qué tanto usted se acuerda de lo que hemos visto y lo que hemos aprendido a lo largo de estas tres clases anteriores, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahorita, posiblemente sea de ayer o posiblemente sea del martes o posiblemente sea del, del, del miércoles, perdón. Sí, del jueves, del martes, miércoles o jueves. Son tres preguntitas. Y la dinámica es la siguiente. Ya les voy a, ya les voy a avisar yo. Ya tenemos nueve en la, en la, en la sala en espera. Muy bien. Bien, ahora que ya están en los nueve, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente página. Fíjense bien. Cuando yo pase a la siguiente página, le va a aparecer una pregunta y le va a aparecer tres opciones. Usted debe de escoger la que considere que sea la correcta. Pero también hay otra cuestión. Entre más rápido lo haga, tiene el mayor nivel de puntaje. O sea, aquí es, por ejemplo, la vaca dale y usted ve la, la palabra, la, la terminación che y usted le da clic de un solo. Inmediatamente yo pasé la diapositiva. Entonces, en ese momento ya le cuenta como que usted fue el primero. Y así hasta que los nueve hayan contestado. Si no contesta en el tiempo determinado, obviamente pierde ese punto, ¿verdad? Y ya va a ver cómo va a ser la dinámica. Y le va a, espero que le guste, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora pongan su nombre. Por favor pongan su primer nombre y su primer apellido, ¿verdad? Para saber quién es el ganador, ¿verdad? Ahí tenemos un gato, un ratón, ¿verdad? Excelente. Solamente me falta una persona. Veamos. ¿Quién falta? Que ponga su nombre. ¿O alguien se salió? No, perdón. ¿En dónde lo vamos a colocar? En este momento le tiene que haber, le tiene que haber aparecido esto, miren. ¿En el WhatsApp? No, en la página web que le di, que no se fueran a salir. Me conecté a la verdad, estaba en una llamada. Ah, vaya. Entonces, intente verificar si puede entrar a este enlace que acabo de... Que está en el Zoom, que dice menti.com. Permítanme. ¿Cómo me dijo? En el chat, es que le estoy gritando porque se escucha mucho interferencia. En el chat de Zoom le puse un enlace. Dele clic. Y le tiene que aparecer una ventana como esta. Permítanme. ¿Ya le apareció? No, fíjese que me aparece otra. ¿Qué le aparece? Te vas de Zoom, me parece. No. Haga clic en continuar. Es que usted está desde una página web abriendo Zoom, disculpe. Sí, desde una página web. Ay, entonces hay... Vaya, si gusta, espéreme ahí en sala ahorita y... Y nos colabora acá con la participación, si le parece. Y después, en otra ocasión, pues participa con nosotros. Es más que todo para retroalimentar. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Entonces, a los que ya estamos, ¿verdad? Dentro de la sala y ya pusieron su nombre, ¿verdad? Uy, se me salieron. ¿Qué pasó? Vale, muy bien. A continuación, voy a dar... Voy a iniciar y va a aparecer una cuenta regresiva y les va a aparecer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Veamos. Responda rápido para obtener más puntos. Para seleccionar una celda, ¿qué se puede usar? Vean las tres respuestas y contesten. Tienen ocho segundos. Tres, dos, uno. Veamos. La pregunta era para seleccionar una celda que se usa. Y obviamente, teclado y pantalla no, ¿verdad? Al menos que la pantalla fuera táctil. Pero como no tenemos tanta tecnología. Pantalla y mouse. Uno tiene que ser ambos, no solo uno. Y en este caso, cinco contestaron correcto, ¿verdad? Veamos la puntuación. Veamos cómo está la puntuación ahora. Veamos quiénes contestaron rápido y quién lleva el primer lugar con la primera pregunta. Veamos. Vaya, muy bien. Observen. Leslie. No la veo, Leslie. ¿Por dónde está Leslie? Ok. Leslie es la primera. Mira, miren, ella contestó más rápido y obtuvo 899 puntos. Luego, Oscar Valle, Sonia, Luz Díaz y Jennifer Soto. Ellos cinco, ellos cinco, perdón, contestaron correctamente y por eso les aparece el puntaje. Vamos con la segunda pregunta. Ok. Segunda pregunta. Responda rápido para obtener más puntos. Combinación de teclas para abrir la ventana IR A o la ventana cuadro de diálogo. Diez segundos. Cinco. Y se acabó el tiempo. Miren, la respuesta correcta era control más I, ¿verdad? Acuérdense que es lo que vimos ayer, ayer, ¿verdad? Para movernos en el entorno de trabajo de Excel, para abrir la ventana de diálogo. IR A. Lo hacíamos con la combinación control I. Veamos cómo queda la puntuación con esta respuesta. Veamos. Sonia contestó bien rápido. Oscar. Luego Jennifer. Y luego Snuggles. No sé quién es Snuggles. Es Elizabeth. Ok, Elizabeth. Muy bien. Veamos. Ahora tenemos este puntaje. Sonia. Se colocó a la cabeza. Pero falta una pregunta todavía. Vamos a la siguiente. Vamos a ver. A ver quién contesta más rápido. Veamos. Responda rápido para obtener más puntos. Para seleccionar todas las celdas en una hoja de cálculo, se usa un... ¿Qué combinación? A ver. Y veamos que quedan cinco segundos. Y ya todos finalizaron. Y la respuesta era correcto, ¿verdad? Control más E. Control más B es para otra cosa. Y Control A, E no existe, ¿verdad? Entonces veamos cómo quedó al final nuestra tabla de posiciones. Ok. Veamos. Lily contestó rápido. Pero, lamentablemente, por cuestiones de que no había contestado anteriormente, tenemos un ganador, ¿verdad? Así que le regalamos un aplauso a Oscar, ¿verdad? Porque contestó a bien las tres preguntitas. Excelente, Oscar. ¿Verdad? Y por ahí le vamos a mandar, ¿verdad? Su saludo al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque contestó muy bien. Ok. Y ahí está. Vean. Sí. Muy bien. Rápidamente, ¿qué les ha parecido la actividad? Me gustaría escucharlos por acá, por el micrófono. ¿Qué les pareció? Divertida y súper dinámica. Ok. Lily, díganos. Casi que no le pego a ninguna, pero estuvo divertida. No se preocupe. Aquí no es examen final tampoco, ¿verdad? La idea es para refrescar y también para divertirnos y competir entre todos. Elizabeth, decías, perdón. Que mantuvo bien alerta a las preguntas. Me gustó. Estuvo el único. Vaya, exacto. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, de que tengamos la atención. Y si hubiera estado la mayoría de ustedes participando, esto hubiera sido bonito porque hubiera habido competitividad. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos con el tema cortar, copiar y pegar. Yo pregunto al pleno. ¿Ya saben usar las herramientas cortar, copiar y pegar, señoras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se consideran que saben usar las herramientas? Sí. Sí, con control T, cortar, control V, pegar. Ajá. Esas dos me sé ahorita. ¿Y control X? Cortar. Correcto. Entonces. Pero en Excel es distinto porque depende de dónde viene la fuente, van los diferentes tipos de pegados y formarse los textos para no mover el formato. De acuerdo a la fuente. Hay varios tipos de pegados. Excelente, Oscar. Y eso es correcto. Y eso es lo que vamos a tratar, la manera de aprender o vamos a conocer, mejor dicho, el día de hoy, ¿sí? También, este, para muestra un botón, también yo le voy a compartir un truquito por ahí que me enseñaron en un curso de Excel, donde yo mando a traer una tabla o busco en Internet una tabla. Ustedes se han fijado que alguien quiere copiar una tabla de Internet y la quiere migrar a Excel, pero cuando la pega, queda toda la información en una sola celda. ¿A alguien le ha pasado? Sí, pues hay una herramienta en Excel y espero que la aprecien mucho porque créanme que cuando yo la vi, me enamoré del método porque realmente yo uso bastante migrar tablas de Internet a Excel. Y entonces, obviamente, esto dijo, no, esto es para mí, dije yo. Entonces, vamos a ver todo esto el día de hoy, ¿ok? Entonces, podemos mover, copiar información de una hoja de cálculo usando el botón cortar o bien clonar la información a través del botón copiar para luego, obviamente, crear una copia en un lugar determinado, ¿sí? Eso es prácticamente lo que es copiar, cortar y pegar. Dice por acá la teoría que cuando uno hace una copia, lo que está haciendo, obviamente, como su nombre lo dice, es duplicando la información. Si yo tengo un número en la celda A1 y la copio, yo puedo pegar esa misma información en otras celdas. O sea, duplico la información de la celda origen. ¿Quién es la celda origen? Es la primera celda a la cual yo le apliqué el método de copiar, ¿ok? Pero, ¿qué es pegar? Pegar es el método en donde, si estoy copiando, duplico en una nueva posición y, si estoy cortando, muevo la información de la ubicación anterior a la posición actual. Entonces, también eso se puede hacer no solo con una celda. Se puede hacer también con un rango, ¿ok? Y hay tres formas de hacerlo. La primera está en el botón, en el menú inicio, perdón. ¿Sí? Ahí hay una opción que se llama portapapeles y hay un icono que se llama copiar. ¿Sí? Está la segunda forma, que es a través del mouse, dando clic derecho a la selección y buscando también el icono que se llame o el comando llamado copiar. Y la tercera forma es a través del teclado, mediante la combinación de teclas, control más C, como nos lo decía nuestra compañera Lili, ¿verdad? Entonces, esas son los, las tres formas que tenemos para copiar una información. Sonia, decía. No, todavía. Ok, seguimos. Tenemos acá nosotros una hoja de cálculo. Vean, por favor. En esta hoja de cálculo lo que tenemos es prácticamente la palabra minezota en la celda A1. Si yo le, le clico o cliqueo este botón que ven ustedes acá, ese botón se llama el botón copiar. En ese momento Excel, además de que ya tengo seleccionada físicamente, digámoslo así, la celda, me empieza a aparecer una línea cortante, cortada, ¿verdad? Alrededor, como un efecto como de hormiga, ¿sí? Eso significa de que esa celda ha sido activada para copiar o cortar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en este momento? Después de haberle dado clic en copiar, me puedo ir a otra, a otra celda. Perdón. Me puedo ir a otra celda y automáticamente al darle clic y darle pegar, que está en esta opción. Minezota se va a venir a duplicar a la celda donde yo he, a la que yo he seleccionado, ¿sí? Vean, al hacer clic en la celda donde se desea pegar los datos, nosotros lo que hacemos es dar clic en el botón pegar, o también presionando el botón, los botones control más V y el texto copiado se duplica en la nueva ubicación. En este caso sería en la celda A2, ¿sí? Así teóricamente se siente como que fuera algo complicadísimo, pero no lo es. Para los que ya han usado esta metodología, sabrán que no es así. Ahora bien, eso era copiar y cortar. Ahora, ¿cómo es cortar y pegar? Bueno, es algo similar a lo de copiado, solo que la única diferencia, ¿cuál es? Es que cuando yo corto de un lugar, esa información de esa celda se mueve a otra posición. Por eso decimos que cuando cortamos, estamos moviendo, ¿sí? Por aquí están los pasos, miren, seleccionamos la celda o rango de celdas, damos clic en el botón cortar o igual podemos hacerlo con control X. Luego nos vamos a la celda donde se desea pegar la información, hacemos clic en pegar o que también lo podemos hacer con control V y lo que estaba en la primera selección se mueve a la siguiente posición. Por eso es diferente cortar y copiar que copiar y pegar. Perdón, es diferente copiar y pegar que cortar y pegar. Y aquí tenemos un claro ejemplo, miren, tenemos acá que le damos, seleccionamos Minnesota de A2, luego le damos cortar, luego nos venimos a B1 y le damos pegar y Minnesota se traslada a B1 y el contenido de A2 desaparece, ¿sí? Entonces el texto se mueve de su ubicación original, que es esta, a la nueva, hacia la celda original, hasta la nueva original, perdón, a la nueva ubicación original, que sería B1, ¿sí? También existe un método para cortar sin hacer uso del control X o del método cortar y esto lo llamamos también método de arrastrar, ¿sí? ¿Qué es el método de arrastrar? Ahora usted selecciona la serie de celdas, se va a la orilla, al borde de toda la selección, pulsa y mantiene sostenido el botón del mouse y se mueve. A eso nosotros le llamamos mover. También se conoce como arrastrar, ¿ok? Aquí está, vean. Y esto se hace utilizando el ratón, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Con lo que hemos, con lo que he explicado, así a grosso modo, ¿se ha entendido? Sí, se entiende. Ok. Estoy haciendo un método, digamos, estoy haciendo una, una, en la columna, ¿eh? O fila, columna. Columna. Este, estoy poniendo uno, dos, tres. Yo sombreo los uno, dos, tres y bajo. Lo sombreo y bajo y aparece cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Esto aplicaría como mover también o no? No. Ese, eso que usted está mencionando, Elizabeth, lo vamos a ver. Ya le voy a decir el, ya le digo, nos toca ver eso. Lo vamos a ver hasta la clase once. Eso se llama series de relleno. Ok. Entonces, pero también lo vamos a ver. No se preocupe, vamos, vamos ahí. Pero sí, eso que está viendo usted, a eso se le llama serie de relleno. Lo que sucede es que es un método que tiene Excel, ¿verdad? Para agilizar el copiado y pegado de fórmulas y funciones, ¿sí? Pero también sirve, ¿verdad? Para habilitar algunos, algunas situaciones. Por ejemplo, así como enero, febrero. Digamos, yo pongo enero y quiero llegar hasta diciembre. Yo no voy a estar enero, tab. Tab, febrero, tab, marzo, tab. No, yo hago enero, febrero, lo selecciono y hago una serie de rellenados. Y automáticamente Excel intuye que estamos hablando de los meses del año y él al rellenar automáticamente o al arrastrar, Excel me auto, me auto rellena lo que hace falta. Ok. Si yo llego a la celda 12, me va a decir desde enero hasta diciembre. Si yo llego hasta, llego hasta la sexta columna, entonces es hasta, hasta junio, ¿verdad? Entonces, y así pasa con los números también, ¿verdad? Estamos, entonces, pero no se preocupe que ese tema también lo vamos a, lo vamos a ver un poquitito más adelante en la clase número 11, ¿verdad? Muy bien. Y esto es lo que les mencionaba. Vean, cuando yo estoy acá en B1 y me voy al borde, ¿sí? Estando en el borde, yo le puedo dar un clic y arrastrarlo hacia una nueva posición. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el, con lo que estaba aquí? No, no, no pasa nada, sino que lo que sucede es que se mueve de aquí para acá. Lo que estaba aquí desaparece porque ya lo moví para acá. ¿Ok? Oiga bien estas indicaciones que son muy importantes. Se debe ser preciso con el ratón y asegurarse que se está haciendo clic y arrastrando el borde de la celda, puesto que el cursor cambiará a una cruz negra con cuatro flechas cuando esté sobre el borde de la celda. Si usted no ve esa flecha oscura o negra con las cuatro puntas de flecha, entonces usted no está siendo preciso. Dice que también es posible mantener presionada la tecla control cuando se hace clic y se arrastra para copiar la selección en vez de moverla. Ah, o sea que yo aquí puedo pulsar ahorita en este momento, estoy pulsando control, le doy clic acá y lo arrastro. Entonces ahí ya no estoy moviendo. ¿Qué estoy haciendo? Dije duplicando. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Qué viene a continuación? ¿Sí? Muy bien. ¿Hablamos nuestro libro de Excel, por favor? ¿Me confirman cuando ya lo tengan habilitado? ¿Ya? Ok, excelente. Muy bien. Voy a borrar esto por acá. Sí. Recuérdense que el día de hoy les estaré dando el enlace para las, para que suban las tareas. Ojo, la semana, esta semana es la semana uno y las tareas deben de, cuando la registren, deben clicar donde dice, donde dice semana uno y otra cosa, deben clicar el grupo al que pertenecen. Ustedes son el grupo uno, de una a dos PM, ¿ok? No se les vaya a olvidar. ¿Hasta cuándo vamos a tener para hacerlo? Para subirlo van a tener disponible hasta el sábado al mediodía. El formulario de tareas se va a cerrar hasta el sábado al mediodía. Ok, si hay algún caso extraordinario, pues me lo hace saber, pero por eso es que las actividades las hemos estado tratando de avanzar en clase para que cuando, para que al terminar la clase usted solo dedique unos 15, 20 minutos lo más y obviamente finalizar la tarea, ¿verdad? De eso se trata, por eso es que lo he estado haciendo de esta manera en esta semana. Ok, muy bien, ya tenemos abierto entonces el libro de Excel y vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Lo vamos a hacer con una palabra, con la frase curso de Excel, miren, vean dónde lo estoy escribiendo, en qué celda lo estoy escribiendo. Correcto, muy bien, vamos a ver si puedo, es que no me recuerdo dónde está la zona de acercamiento. Les voy a, les voy a, les voy a, ¿cómo se llama? Les voy a colocar una ventana y me dicen si se ve en grande. Sí, se ve bien, gracias. Se ve aumentado, sí, correcto. Ok, gracias. Entonces, ahora que estamos ahí, ustedes ven este botón que está acá, ¿verdad? Cortar. Correcto, dice que quita la selección y la coloca en el portapapeles. El portapapeles es un espacio en memoria que se suele utilizar, ¿verdad? Para tener, como por decirlo así, ciertos copiados en ese portapapeles y en un momento determinado del desarrollo del trabajo, irlos a traer y utilizarlos, ¿sí? Por eso se llama portapapeles. Y también lo podemos asimilar a algo así como, como un tablero en donde yo tengo una serie de pegatinas. ¿Saben qué son esas, verdad? Me imagino que ustedes podrán haber utilizado en algún momento una pegatina. Exacto, entonces escriben algo ahí y lo pegan en el, en el, en la, ¿cómo se llama? En el cartoncillo que les mencioné, ¿verdad? Y ustedes van colocando ahí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando necesitan una idea, van, toman, la ven y la trabajan y la vuelven a poner en su lugar. Algo así es la ideología del portapapeles. ¿Ok? Entonces, tenemos copiar y tenemos cortar, ¿sí? Copiar tiene un botón, ¿verdad? Y ya vamos a ver de qué se trata este copiar que está ahí, ¿ok? Pero el que nos interesa ahorita es este. Primero, para copiar, dijimos que hay tres formas. Igual para cortar, ¿sí? Para copiar, la primera forma es dando clic en inicio en copiar. Le damos un clic y vean lo que sucede con Excel. ¿Qué pasó con Excel? Con la celda A1, perdón. Salieron las órbitas. Se selecciona. Correcto, se selecciona y se sobreentiende, además de que Excel está, está en ese momento como en un, en un formato de un método. Ahora bien, vean lo que dice aquí abajo. Quiero ver si lo alcanzan a ver. ¿Qué dice? Selecciona el destino y presione entrar o elija pegar. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que en este momento Excel me permite a mí hacer una copia de esto. Entonces, me voy a venir, por ejemplo, a A5 y le doy pegar acá. Miren. ¿Qué hizo Excel? Me sacó una. Una copia. Pero fíjense que todavía la celda aparece seleccionada. Eso quiere decir que yo puedo hacer no solo una. Puedo hacer varias. Miren. Miren. Mientras que la celda está seleccionada y me muestra este formato. Una vez que Excel ya no me muestre eso, ya no puedo pegar. ¿Ven? Preguntas. ¿Preguntas? Ok. Vamos ahora entonces. Esto era con cortar, con copiar, ¿verdad? Vamos a borrar. Vamos entonces ahora con cortar. ¿Sí? Ah, perdón, 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 perdón. Les iba a enseñar el segundo método, ¿verdad? El primero lo hicimos a través de este botón en inicio. Ahora lo vamos a hacer con la, con el mouse. Miren. Clic derecho. Y aquí está copiar. ¿Ven? Le doy copiar. Me voy a la nueva posición. Clic derecho. Pegar. Miren. Y sigue todavía estando disponible y activo hasta que yo quiera dejar de, de copiar. Miren. Ahora ya no, ya no me aparece activo la opción de pegar. Miren. ¿Sí? Esta es la segunda forma. Y la tercera forma es con el teclado. Me vengo a la posición, ¿verdad? A la cual vamos a copiar y le doy control. Mantengo pulsado control. Pulso una sola vez la C y suelto. Miren. Y ven. Tengo el mismo efecto que la, la anterior vez. Ah, pero aquí lo voy a hacer con el, con el mouse, con el teclado. Si esto es para copiar, control C, control V es para pegar. Miren. Presiono control V, control V, control V y control V. ¿Ven? Sí. Sí. Entonces el método de copiar. Ya lo vimos. Vean. Es así de sencillo. Vean. Sí. Muy bien. Vamos rápidamente con el de cortar. Ahora bien, el de cortar. Si yo tengo esta celda y voy a hacer lo mismo, solo que ya no le voy a dar copiar. Ahora le voy a dar cortar. Le doy cortar y vean que sucede lo mismo. ¿Sí? Me voy a ir a una nueva posición. Y le voy a dar pegar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con él, con la información? Miren. Estaba acá. Y la movimos hacia una nueva posición. ¿Correcto? Eh, aquí lo, nos lo está diciendo Mercy, ¿Verdad? Se mueve o se eliminó de la celda origen. Eh, aunque realmente no es que se eliminara, ¿Verdad? Sino que lo movimos de posición. Pero también lo podemos decir que se elimina del origen y se, y se hace una copia en una nueva posición. ¿Ok? Para que no vayan a sentir ustedes ahí que se están confundiendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Preguntas con este. Y lo mismo sucede, fíjense bien, con los métodos de cortar, de cortar a través del teclado, del mouse. Miren. Le damos cortar. Le damos pegar. Miren. ¿Ven? O con el teclado. Ahora con el teclado, ¿Cómo sería? Control X y luego nos vamos a la nueva posición. Control. Control V. Control X, miren. Nueva posición. Control V. ¿Vean? ¿Sí? Preguntas con los, con las tres formas. Copiar, cortar y pegar. ¿Se ha entendido? Sí. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a hacer otra cosa acá. Sí, vamos a borrar por acá. Voy a ampliar un poquito mi espacio. Para que ustedes puedan ver mejor. Ya me gustó esta herramienta. Ya me gustó esta herramienta porque no la tenía disponible hace, hace, hace dos clases. Qué barbaridad. Muy bien. Imagínense que yo tengo lo siguiente. Enero, febrero y marzo. ¿Ok? Sí. Sí. Y aquí tengo. Vendedor uno. Vendedor dos. Y vendedor tres. Y esta es una tabla que yo tengo que estar haciendo cada vez que, en cada mes, perdón, de mis tres vendedores. Sí. Yo puedo hacer una copia usando este método de copiar. Sí. Pero si lo voy a hacer en la misma hoja, vean lo que voy a hacer. Voy a seleccionar, miren. Sí. Y voy a pulsar la tecla control. Y me voy a ir al borde. Y vean lo que sucede con el cursor. ¿Alguien alcanza a ver lo que le pasó al cursor? Lo voy a acercar más. Mejor. ¿Qué le aparece? Aparece una X. Aparece como. Es una. No es una X. Es una. Un más. Correcto. Ahora vean. Cuando yo doy clic. Miren lo que yo puedo hacer. ¿Qué? ¿Qué creen que sucedió? ¿Qué hice? Generó una copia. Exacto. Generé una copia. Dupliqué la selección. ¿Sí? Estamos. Imagínense que yo tengo aquí Juan Pérez, María Cruz y Selena Rodríguez. ¿Sí? Imagínense que tengo esto. Entonces vengo yo. Control. Y lo muevo para acá. Y suelto. Miren. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estamos haciendo copias. ¿Sí? Estamos sacando copias. Miren. ¿Sí? Exacto. Ahora bien. Me dice usted, por ejemplo, Elizabeth. No, pero yo no quería que quedara en esta posición. La quiero en otra posición. Miren. Sin tocar ninguna tecla del teclado y solo con el mouse doy un clic. Miren. Y vean lo que sucede. A esto se le llama arrastre. ¿Sí? Arrastre. Lo voy a volver a hacer sin tocar ninguna tecla del teclado. Selecciono. Me voy a la orilla del rango. Miren. Se convierte en una cruz con varias flechas. Miren. Doy clic y ahora me puedo mover. Puedo mover la, la, el rango de celdas a una nueva posición. Preguntas. ¿Se ha entendido? Ok. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacer. Voy a eliminar esto. Ahora vamos a ver el pegado que les mencionaba hace un momento. Voy a seleccionar esto. Miren. ¿Sí? Y ahora le voy a dar clic aquí y le voy a decir copiar, pero como imagen. Esto créanme que funciona y sirve mucho. Ok. Le damos un clic. Ahora me pregunta la apariencia como en pantalla, como imagen. Le damos a aceptar y ya estuvo. Pero usted me dirá, bueno, ¿y qué es lo que iba a hacer? Sencillo. Miren. Clic derecho. Pegar. ¿Y qué creen que es esto? Perdón, me perdí. ¿Qué hizo? Es una imagen encima de Excel. Correcto. Miren. Esta no la puedo editar. ¿Sí? Esta es una imagen de esto. Sombrela. Mira. La perdí. Dele aquí copiar. ¿Copiar? No. Aquí copiar en la página. Imagen. Vaya. Repito, ¿verdad? Voy a eliminar la imagen. Y pégalo ahora. Seleccionamos lo que vamos a copiar como imagen. Ok. Miren. Le damos clic aquí en copiar y le damos copiar como imagen. Nos aparece esta ventanita y le damos ahí como en pantalla e imagen y le damos a aceptar. Luego nos vamos a la nueva posición y le damos pegar. ¿Ve? Levante, levante la mano. ¿Quién sabía este truco de Excel? Yo no. Yo no lo sabía. Ok. Excelente. ¿Les puede servir para llevárselo a Word y no estar copiando la hoja de cálculo de Excel? Porque a veces se lleva la cuadrícula Excel, de Excel a Word. Pero no se puede trabajar. Ajá. No. Por eso es que, ojo, por eso les menciono. Si usted va, ya trabajó con la, con la tabla y dice, y está lista, ¿verdad? Entonces usted ya lo puede convertir. ¿Ya no se modificaría cuando se pasa a Word? Ya no. Tendría que venir a modificarla aquí en la tabla original de Excel y hacer otra copia de imagen. ¿Sí? ¿Qué les pareció eso? Ah, no se lo sabían, ¿verdad? Ajá. Interesante y bien útil. Muy, exacto, ¿verdad? Nos puede servir bastante, ¿ok? Vamos a ver otro, otra cosita por acá que considero que es, es muy importante. Vamos a eliminar esto, ¿sí? Vamos a eliminar esto y voy a colocar lo siguiente, fíjense. Lo voy a hacer con números, más no, ¿cómo se llama? No necesariamente tendría que ser con números. Bueno, yo voy a poner 3,400, 4,800, 5,680, 3,128, 8,600 y 4,590. Imagínense que usted tiene esta serie de datos y le vamos a aplicar algunos formatos. Vean, por favor, negrita, tamaño, tipo de letra, le vamos a poner Arial Narrow, le vamos a poner tipo de letra contabilidad, le vamos a poner un relleno de color naranja y el color va a ser azul, por ejemplo. Además, quiero ver qué más le podemos colocar. No, solamente, ¿ok? Quiero que vean esto, por favor, ¿sí? Yo puedo, además de copiar, puedo tener algunos pegados especiales, ¿sí? Póngale mucha atención a esto porque tal vez le pueda servir, ¿ok? Muy bien. Tengo esa serie de datos y fíjense, tiene relleno, tiene un, ¿cómo se llama? Un efecto, tiene un tipo de letra, un tamaño de letra, una alineación, tiene un, un, un estilo de dato, que en este caso es contabilidad, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si yo al seleccionar le dijera, mira, yo quiero esto, pero sin ningún formato? Y usted me diría, ay, pero quitarle todo lo que ya tiene aplicado, como que no, ¿verdad? Entonces, vean lo que vamos a hacer. Clic derecho y le vamos a dar copiar, normal, ¿sí? ¿Estamos? Me voy a ir a la nueva posición, que en este caso va a ser D, y ahora le voy a dar clic derecho nuevamente. Pero vean en las opciones de pegado, las diferentes opciones que tengo, ¿sí? Tengo una que dice pegar. ¿Qué hace ese pegar? Me hace una copia, ¿sí? El siguiente, los valores, mira, los valores, pero sin ningún tipo de formato, ni siquiera el de contabilidad. El siguiente, fórmulas, ah, pero como estas no son fórmulas, solo me van a aparecer los números. Esta otra, miren, transponer, ¿sí? Si la tengo vertical, con este pegado especial, me lo transpone. Si lo tenía vertical, hoy lo puedo poner o horizontal. Miren que, ¿me puede servir en algún momento este tipo de pegado? El siguiente, porcentual, miren. Este no tiene, este aquí solamente le pone el formato y pegar vínculo. Acá solamente le va a pegar la información y va a obviar todo lo que tenga que ver con formato. A excepción del tipo, en este caso, que es un número, ¿verdad? ¿Ven? Miren cuántas opciones tenemos. Tenemos seis. Pero además de eso, tenemos este pegado especial. Aquí ya están clasificados. El de pegar, que ya vimos algunos, miren. Aquí los pueden ir viendo usted. Tenemos el de pegado de solo valores. Aquí en porcentaje. Pero como no son porcentajes los que estamos manejando, sino que dinero, no me va a servir para porcentaje. Me va a servir cuando yo copie algo de porcentaje. Sorry, perdón que te interrumpa. Eso lo vimos allá en el pegado. ¿Cómo sacaste ese drop down menu? No me fijé por eso. Aquí, en valores, en pegado especial. Aquí abajo de las opciones de pegado. O sea, cuando le diste clic en hecho, viste las opciones de pegado y abajo dice pegado especial. ¿Ven? Chivísimo. Gracias. Ok. Y también tenemos, como les decía, las de sin formato, las de vínculo. Aquí está la de imagen. Vean. Y otra vez la vinculada. En este caso la vinculada no nos va a hacer mucho, mucho cambio. Si le doy, por ejemplo, de imagen. Automáticamente ya esta ya es una imagen. Miren. Sí. Preguntas. Preguntas. Con respecto a esto. Ok. Excelente. Ninguna. Muy bien. Entonces, ejercicio para esta clase no hay. ¿Verdad? Si gustan, pueden hacer este. ¿Verdad? Este de imagen. Luego pegarlo como por transposición. Luego pegarlo, por ejemplo, solo los datos. Luego pegar solamente, este, permítanme, los números. O así. ¿Verdad? Esto lo pueden practicar ahí. Se los voy a, se los voy a compartir en. Ahorita les digo. Sí, se los voy a compartir así. Y ustedes practican los diferentes pegados. Realmente no tendría, no habría que, ¿Verdad? Que hacerlo en este caso como ejercicio. ¿Verdad? Pero si usted lo quiere practicar, practiquen. ¿Ok? Este sería, digámoslo, el ejercicio sesión 4. ¿Ok? Ahí va. ¿Sí? Ahora, vamos con la tarea. ¿Sí? La tarea, fíjense bien, es esta imagen. Miren. Se la voy a pegar acá en Excel. Tarea sesión 4. En esta tabla, si ustedes se fijan, tenemos estos encabezados. Miren, lo voy a hacer más grande. Nombre CLI, número FAC, dirección CLI, fecha, subtotal, imp, ventas y total. ¿Ok? Este ejercicio, les voy a comentar, es un ejercicio con. Se me volvió a ir la palabra. Este. General para toda la semana. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto en la semana. ¿Sí? Por ejemplo, a esto, estas son facturas, estos solo son números. Estas son fechas, miren. Pero subtotal, ventas y total, ¿qué son? Valores de dinero. Entonces le tenemos que aplicar un formato de moneda. ¿Ok? Estamos. Correcto. Muy bien. Necesito que le apliquen bordes. Necesito que le apliquen un estilo. Como la tabla de ayer. ¿Sí? Aquí dice que deben de empezar en la fila A.U. En la fila 1. Dejen tres filas. La fila 1, 2 y 3. Y comienzan en la fila 4. Aquí, ¿Ve? Y en las primeras tres filas armen un encabezado bastante llamativo y atractivo. ¿De qué creen ustedes que se está hablando en este documento, señores? ¿De qué creen que se está hablando? De vendedores y de clientes. Y de facturaciones. De facturaciones, dice por ahí, proveedores o clientes. ¿Qué dicen ustedes? Realmente son clientes, ¿Verdad? Entonces, esta es una tabla de clientes. Entonces, ustedes inventense el nombre de una empresa y le ponen factura. Digamos así, un ejemplo. Pueden poner impresa hotelera y le ponen el nombre. Y la palabra, el nombre del hotel, lo hacen con los colores y el diseño. Más o menos como el que hicimos ayer, ¿Verdad? Y lo hacen bien bonito y hacen bien bonita la tabla, ¿Ok? Otra cosa. Aquí ven ustedes que hay 19 nombres de clientes. Entonces, necesitamos. Aquí tenemos el subtotal, el impuesto de ventas y el total. Entonces, necesitamos los totales aquí abajo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que vamos a hacer en este ejercicio? Sí. Ok. Si hay dudas, si hay dudas, háganlas por favor ahí en el chat de WhatsApp, ¿Verdad? Para que no tengamos ningún problema. ¿Ok? Bueno, solo para estar, just make sure. Ok. En este caso, lo que vamos a hacer en esto es, ¿Tú vas a mandar ese archivo o hay que digitarlo desde cero? Ahí ya se lo mandé al grupo de WhatsApp. Déjame ver. Lo mandaste para digitar. Ok. Sí. Ok. Entonces, lo van a digitar. Aquí vamos a practicar las cuatro cosas que hemos visto a lo largo de toda esta, de todos estos cuatro días. Vamos a digitar, vamos a aplicar formato, vamos a movilizarnos en la hoja, vamos, posiblemente ustedes hagan copiar y pegar algunas cosas que están ahí, ¿Verdad? Entonces, vamos a practicar todo lo que vimos en esta semana. ¿Estamos? Estamos. Excelente. Me llega, señores. Créanme que a pesar de que es el grupo más pequeño que estoy atendiendo, es el grupo que más participa y el grupo que más he visto que he estado trabajando. Ok. Así que los quiero felicitar. Muy bien. En este momento voy a hacer, voy a habilitar, fíjense bien, la asistencia para este último día de esta semana. Sí. La asistencia estará disponible, ¿Verdad? Como les dije, hasta las dos y treinta. Ok. Vaya, llénela. Le voy a permitir, Luz, que lo llene con dos, que haga dos llenados hoy, ¿Verdad? Con la misma fecha, pero recuérdese llenar ahí con fecha del día de ayer, por favor. Y le recuerdo, no se les olvide realizar esto, por favor, porque yo lo tomo muy, muy en consideración la asistencia. Ok. No se me queden hasta, hasta atrás con esto. Lo siguiente. Veamos. Lo siguiente. Les voy a compartir también el enlace de la, de la diapositiva. ¿Verdad? Por ahí está. Y a continuación, les voy a compartir el enlace, ¿Verdad? Al formulario de registro de tareas. ¿Ok? Se lo voy a mostrar por acá. Para que lo tengan, para que lo puedan, este. Para que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Me confirman si ven mi libro de Excel? Eh, perdón. Mi navegador. Sí. Ok. Le voy a enviar este enlace. ¿Sí? Este enlace para qué es, les dije. Para las tareas. Correcto. Subir las tareas en el siguiente enlace. ¿Sí? En el siguiente enlace. Ojo. Muy importante. Entre al enlace hasta que ya usted tenga los cuatro archivos. Dos, ¿Verdad? De esta semana finalizados. Por favor. ¿Ok? ¿Sí? Porque si usted entra y solamente sube tres y mañana me quiere subir el otro. Me va a generar un bucle y solamente quiero tener un, eh, un archivo semanal por cada uno de los participantes que son ustedes. Entonces, vean. No sé si como sugerencia para las próximas tareas podemos subir un solo archivo. Porque yo ya lo había hecho como en cada hoja. Ejercicio uno, tarea uno, ejercicio dos. O sea, todo es un mismo archivo. Podría ser. Si gusta, lo podemos hacer para la siguiente, para la siguiente semana. Hacerlo con. Porque es estar guardándose, haz, borrar, copiar. O sea, y podemos hacer. O sea, siento que es menos trabajoso porque hay tantos informes que uno hace y estar con más archivos. Andar buscándolos y tener un solo archivo es mucho más fácil. No, pero por eso les había mencionado. Desde el primer día que crearon una carpeta y ahí fuesen almacenando los archivos de cada sesión. Y también lo digo por esto, Orlando, porque la otra semana, todavía no sé si es este que viene o la otra. Yo, este, les proporciono los archivos. Pues entonces, obviamente, al final de la, de esa semana, usted va a tener cuatro archivos distintos. Entonces, por eso les mencionaba yo de que a cada uno le fueran poniendo un nombre. Al del, al del martes sesión uno, al del miércoles sesión dos y así sucesivamente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, igual su nombre completo, seleccionan el grupo. Y en este caso, todos ustedes hoy, o los que vayan a subir hoy, tienen que seleccionar semana uno. ¿Verdad? Y aquí abajo, el de la clase uno, clase dos, clase tres y clase cuatro. Y le dan enviar. Una vez que ya hayan finalizado la serie de ejercicios. ¿Ok? Por ahí les mando el enlace en WhatsApp. Y por los que están aquí en el chat, también se los voy a compartir. Si consideran que sea necesario, por acá también se los voy a compartir. Muy bien. Entonces, hemos finalizado esta semana, señores. No sé qué les haya parecido. Espero sus comentarios en el, en el formulario de asistencia. ¿Verdad? Yo los estoy leyendo. Los estoy revisando, ¿Verdad? O sea, constantemente. ¿Verdad? Para checar ahí cómo, cómo ustedes se van sintiendo. ¿Verdad? Así es que, eh, agradezco mucho el, el sacrificio de ver. Oiga. Dígame. Me metí a registro de tareas. Dígame. Y dice, ya no se aceptan más respuestas en el formulario. Permítame, vamos a ver. ¿Ya tiene las tareas finalizadas? No, la de ahora no. Las anteriores, sí. Vaya, pero tiene que subirlas hasta, hasta que ya, eh, ¿cómo se llama? Sí, pero yo, o sea, ¿y cómo hubo? Vaya. Sí, entre. Ya puede entrar. Revisa. Todavía no me aparece, pero formulario, dice, ah, ok, ya. Ya me aparece a mí activo, fíjese, por eso le comentaba. Voy a volver a mandar el enlace o dele nuevamente. Al parecer me está cargando, lo que pasa es que estoy en dos ventanas, ¿sí? Ok, está bien. Entonces le tiene que aparecer más o menos a la ventana. Así, miren. Así como esta. Registro de tareas general. Ok. Y, 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 y un detalle, pero aquí solo aparecía inicialmente eso. No estás, no están más respuestas en el formulario registro de tareas en general. Prueba ponerte en contacto con el propietario del formulario. Dele, eh, F5, porque yo ya le habilité que puedan subir más de una, de una vez. Ya tienen que poder. Ah, es que, sí, esta es la, o sea, no le, no lo he reabierto, por decirlo de alguna manera, para, para verlo. Según me quedé con la pantalla. Solo cierre, cierre la ventanita y vuelvo a la abrir. Correcto. Exacto, eso es lo que, lo que intentaría hacer. Ok. Entonces, eh, si no hay más, nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Y nos vamos a ver el próximo lunes, recuerden, ¿verdad? Nos vemos a la misma hora, ¿ok? Listo. Bendiciones y feliz tarde para todos. Igual. Igual, feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana para todos. Gracias, igual, bendiciones.